Araceli Pérez Jiménez Mi nombre es Araceli Pérez Jiménez. Nos encontramos aquí en el patio de mi casa, en Cascajal Bolívar. Me dedico a la artesanía en Palma Sará y Palma de Coco. Hacer sombreros, sombreretas, chanclas, vinchas. Claro que anteriormente hacíamos los sombreros concho, el finito, pero ahora estamos cosiendo con otros tejidos, innovando los trabajos. ¡Gracias!